La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, el tiempo va avanzando, pudiéramos decir va corriendo. Ya hoy completamos 30 domingos del tiempo ordinario, de tal manera que nos vamos aproximando a la finalización del año litúrgico y por supuesto del año civil. Y evidentemente siempre hacia el final del año las lecturas de la palabra de Dios nos van como motivando a vivir esta realidad de nuestra vida cristiana con un sentido de esperanza, pero también con un sentido de responsabilidad. Les comparto el evangelio de hoy, que está tomado de San Lucas en el capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Y les decía, El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de este pecado. Les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, el texto que acabamos de escuchar es un texto precioso, yo diría, y que evidentemente nos trae una enseñanza muy clara para cada uno de nosotros. El Señor nos presenta esta parábola de dos personas, el uno publicano, es decir, pecador público, eso es lo que significa publicano, pecador público. El otro era fariseo, es decir, religioso, y evidentemente se comportaba bien lo que él decía, Yo no soy ladrón, no soy adúltero, no soy injusto, pago el diezmo, eso es cierto. Pero el Señor al final dice, salió justificado el publicano, el pobre que solamente no hacía sino pedir perdón. En cambio el otro no salió justificado. ¿Por qué? Si estaba haciendo las cosas bien. No salió justificado porque evidentemente hacía las cosas bien, era cierto. Pero él creía que era por sí mismo. Y si nosotros hacemos las cosas bien, es fundamentalmente por gracia de Dios. Dios nos da la capacidad a cada uno de nosotros para sabernos comportar y hacer el bien. No es por nuestras propias cualidades, no es por nuestra propia manera de ser. No, nosotros somos buenos y hacemos el bien porque el Señor nos da la gracia de poderlo hacer. Y por eso, evidentemente, él nos invita a que tengamos siempre esa actitud. La actitud del publicano, es decir, de mirar con sencillez y humildad nuestra propia vida. Reconocernos que tenemos cualidades, es verdad, pero que muchas veces también hemos pecado. Con sencillez nos acercamos al Señor y Él nos perdona. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos.